Yo tengo loba, tengo lobito, tengo burrito, tengo llego en rabachito, tengo un tata de rengo Yo tengo loba, tengo un burrito, chanchanchito, llego en un caballito, tengo un carnet, tengo un gatitito Te invito a mi mi patagon, me toques a barrio y aunque soy mueso, eres nuestro, mi tío, mi polvo, me toques a barrio Medio lobo, tengo loba, tengo un lobito y con medio peso Con medio peso Medio Medio morrito, tengo loba, tengo un lobito y con medio peso Con medio peso Con medio peso Con medio peso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!